Pues que no vivimos, ¿no? Las futbolistas sobrevivimos, cobramos, vivimos al día, por desgracia el día que nos retiremos o que tengamos una lesión, algunas que no nos permita seguir jugando a fútbol, no nos va a quedar otra cosa que trabajar o vivir de lo que hemos estudiado la mayoría, ¿no? Al final pagas tu alquiler, pagas tu coche, pagas tu gasolina, pagas tu universidad, sobrevivimos para jugar a fútbol y para vivir. Sí, ha habido muchos momentos que te sientes señalada, observada, pero por suerte he sido una persona o una niña que tenía mucho carácter, que le daba igual lo que le dijeran, que se ha peleado con muchos compañeros en el colegio porque te decían cosas y yo no lo iba a permitir. Siempre he tenido ese carácter de lucha y así ha sido desde bien pequeña. Bueno, yo durante todo el año que me estaba preparando para hacer esa comunión, yo le decía a mis padres que quería hacerla vestida de futbolista. Todo el mundo me decía que estaba loca, pero yo tenía claro que quería ir con las botas, que quería ir con la camiseta, el pantalón corto. Y, bueno, al final no fue así porque, bueno, acabamos… me acabaron convenciendo, entre comillas. Pero, bueno, como se ve en las fotografías, el día no faltó la pelota y llevaba puestas las botas de fútbol. Tú decides salir fuera porque sabes que quieres crecer, porque sabes que quieres conocer otro fútbol, pero yo recuerdo la primera noche allí en Inglaterra que me vine abajo, empecé a llorar y dije, ¿qué he hecho? O sea, me he ido de mi casa, me he ido de mi familia y estoy sola, porque es que estaba sola. Entonces, sí que es verdad que a veces tenemos que salir, que a veces hay que ser valientes, pero la gente lo que no ve es todo el sacrificio que hay detrás y lo duro es que son esos momentos de estar allí lejos de tu familia y completamente sola cuando necesitas un abrazo o cuando necesitas realmente algo. Actualmente, pues estoy estudiando magisterio, ¿no? Siempre me han gustado los niños, ha sido una de mis pasiones desde bien chiquitita y creo que también está en nuestras manos un poco como docentes o, en mi caso, como futura docente, pues cambiar o seguir cambiando las sociedades de la base, ¿no? Para mí uno de los cambios de la mentalidad tiene que venir dado por esos niños y qué mejor forma de ayudarlos que estar relacionadas con ellos. Nos encontramos con dificultades y yo ahora, porque lo vivo en la universidad, pero lo he vivido durante toda mi carrera, ¿no? Yo tuve que, uno de los ejemplos, tuve que presentarme a selectividad en septiembre porque en junio teníamos un campeonato, una Eurocopa sub-19 y me coincidían fechas y no me pude presentar. Entonces, estamos muy olvidadas, estamos muy dejadas de la mano, no estamos consideradas deportistas de élite. ¿Por qué? Si yo dedico 24 horas al día al fútbol, yo soy profesional. Yo voy a mi casa, me cuido, estoy pensando en deporte, vengo a las concentraciones. Tenemos mil problemas en cuanto a cambio de expedientes de universidad, en cuanto a cambios de fechas de examen. Yo desde pequeña he tenido mucho carácter. Si ha habido injusticias o si han habido cosas que no me han gustado, lo he dicho, muchas veces se me han tirado en contra estas situaciones, pero yo creo que soy una persona que va con la verdad por delante, sí que es verdad que a veces pues eso te perjudica, pero que está en nuestra mano, ¿no? Decir, oye, estamos aquí, todo esto no es lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos, pero no vamos a parar, vamos a seguir y vamos a hacer que se nos oiga. Tenemos que ser las primeras que tiremos para adelante este cambio, ¿no? Que tenemos que ser las primeras que demos ejemplo, las primeras que demos ese pasito adelante para que esto cambie, porque si al final nos escondemos y nos quedamos a la sombra, si no es gracias a nosotras, a las que estamos derribando muros, esto no va a seguir creciendo. Cada vez los resultados son mejores, este equipo yo creo que no tiene techo, venimos trabajando muchos años juntas, el bloque es importante y estamos concienciadas de que podemos llegar alto, entonces esta cita yo creo que vamos a dar un paso adelante, ¿no? Y el fútbol femenino español yo creo que ha despegado y no tiene freno.